¿Qué es el Adviento? Adviento es un momento sumamente especial para todos los católicos. Tiene el significado del encuentro, de mirar lo humano. Dios verdadero encarnado en verdadero hombre que acompaña a la humanidad en cada uno de sus desafíos, en cada uno de sus retos y por supuesto en sus alegrías y en sus más dolorosos padeceres. Entonces, mirar a lo humano significa acompañarnos unos a los otros, saber que estamos acompañados por Dios, saber que camina con nosotros y entre nosotros. El escritor Charles Pegui dijo que un hombre interesante realmente es interesante cuando él se interesa en todos los demás. Que este ambiente de esperanza, que este Adviento renovado, pues nos facilite a todos a reencontrarnos con el ser humano, con el prójimo, con el necesitado, pero también con el hermano, con el que podemos gozar la alegría de la esperanza que Dios nos ha compartido para todos nosotros y para toda la eternidad.